¿Qué es José Ignacio Casal Pinazo? Recibió además una medalla de oro a la biografía que hizo del autor y luego la obra fue publicada en 1917 y luego la obra fue publicada en 1921. José Ignacio Casal Pinazo es arquitecto y diplomado en ordenación del territorio. Ha enseñado urbanismo en la Universidad de Valladolid y ha sido director del Máster de Conservación del Patrimonio en la Universidad Politécnica de Valencia. Ha redactado planes de protección en ciudades históricas, así como ha restaurado diversos monumentos en Valencia, Ávila, Valencia, La Rioja, Zamora, Barcelona y Lima. Ha sido inspector de patrimonio en la ciudad de Valencia y director de su Museo de Bellas Artes. Es director de la Casa Museo Pinazo, vengo de ella. Autor de publicaciones sobre la historia de las ciudades y de los edificios, de artículos sobre intervenciones de restauración y sobre museología y museografía. O editor de publicaciones de conservación del patrimonio edificado y editor de la revista de restauración monumental Papeles del Partal. Actualmente ejerce como subdirector general de infraestructuras judiciales de la Generalitat Valenciana. Pues, Ignacio, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, lógicamente dar las gracias al Museo Nacional de Cerámica, abrumado también por la anterior conferencia de Esther Alba y espero poder satisfacer un poco el objetivo de mi presentación. Bueno, me acompaña mi hijo Rodrigo porque no estoy en estos momentos en mi mejor momento de salud y por si en algún momento flojeo, que espero que no, y él retomará el hilo de la presentación. En cualquier caso, la tenemos escrita, con lo cual espero que sea más fácil y además prometo no llegar a los 60 minutos que me habéis asignado. Primer episodio, presentación, septiembre de 1963. Hola Manolo, he acudido en cuanto he podido. Estoy intrigado. Ya dirás. Pero antes de que me cuentes una pregunta, ¿cuándo nos conocimos? No lo recuerdo, hace ya tanto. Se nos acaba el tiempo, Ignacio. Hemos de darnos prisa en lo que nos queda por hacer, que no es poco. No me distraigas. Pero espera, creo que es importante, haz memoria. La primera noticia que publica sobre mi buen padre y maestro es de junio de 1897. Se trata de una caricatura en Cascarrabias, a la que acompañan unos versos en los que te refieres a la primera medalla que obtuvo mi padre en aquel mismo año, la del retrato de José María Millado. Los versos dicen así. Aunque brilla mucho menos que otros aún que son peores, alcanzó fama y honores. Produce cuadros muy buenos y además buenos pintores. Él solo sabe luchar. Con su paeleta batalla ya a tiempo debió lograr esa primera medalla que ahora consiguió alcanzar. Tú tenías ya 20 años, mi hermano Pepe, tu gran amigo 18, y yo apenas 14. Mucha gracia debiste hacerle a mi padre, que a pesar del estrambótico recitado, enseguida accedió a regalarle a Amelia, con destino a su álbum de autógrafos, un estudio para el infante don Pedro. Y sabes de la alta estima que tenía por el cuadro del rey don Jaime y el enorme esfuerzo que había hecho para llevarle a cabo. Lo que no sé si le gustó tanto fue el tijeretazo que le metisteis al cuadro, al dibujo. Recuerdo el día que viniste a la casa de Godella con Amelia a recoger el dibujo. ¿Cómo te gustó el retrato que me estaba haciendo mi padre, que luego presentaría a la Nacional de 1899? Deja ya los recuerdos, Ignacito, que pareces más viejo que yo, que tenemos que hablar de cosas importantes. Segundo episodio. Manuel González Martí, José Pinazo Martínez e Ignacio Pinazo Martínez, la fragua de una amistad. La sucesión de obras y documentos conservados en el Museo Nacional de Cerámica y en la Casa Museo Pinazo permiten establecer una secuencia de las relaciones entre los tres personajes, en unos años en los que cada uno pugna por establecer las líneas maestras que plantean para su futuro profesional y artístico, relaciones que se desarrollan en aquellos momentos bajo el paraguas de la figura dominante de Ignacio Pinazo Camarlén. En 1897, Manuel González Martí publica sobre Pinazo Camarlén en la serie Artistas Valencianos e Impresiones. En este artículo, el crítico desarrolla, por vez primera, un acercamiento global a la trayectoria del pintor. Así, González Martí dice de Pinazo. Pinazo es un maestro completo. Lo mismo cuando, impresionado por el natural que las trae y siente, se decide a trasladarlo al lienzo, como cuando sostiene conversaciones sobre arte. Entonces hay que escucharle con avidez para no perder palabra, pues con lenguaje sencillo pero muy expresivo, sin relumbrones ni palabras huecas, da una lección de dibujo, de perspectiva, etcétera, que sugestiona y convence. Es un pintor que se ocupa más en hacer que en preguntarse cómo se hace. Es un pintor que pinta porque su alma, que es de artista, siente esa necesidad y lo obliga a reproducir con la paleta lo que le sorprende en la naturaleza. Habría que hablar mucho de su pintura y más todavía de sus críticos, pues hay algunos que pasan por notables que han escrito horrores sobre Pinazo. Dejemos aparte los que con aire de entendidos son completas nulidades en cuestión de arte y pasemos al grado inmediato inferior de ignorancia, a cierta clase de críticos por oficio. Estos que dicen que Pinazo no acaba sus cuadros, a tales espíritus güeros convendría preguntarles, antes, ¿qué entienden por acabar un cuadro? ¿Qué es acaso no dejar un milímetro de lienzo sin color? ¿Que se pueda pasar la mano por toda la superficie sin temor de tropezar con ningún saliente o que sea fácil contar hasta las pestañas del retratado? Yo creo que la obra está verdaderamente acabada cuando se ha logrado pintar el natural. Ya esté pintado el cuadro con pocos efectos o bien sea la obra fruto de largos ratos de pelea con las propias facultades del artista hasta alcanzar la copia fiel de la realidad. Y si un artista, pues un simple pintor no lo conseguirá, sorprende con las primeras manchas al natural, ¿qué necesidad tiene de ir sobando todo lo pintado que quitarle la frescura y naturalidad que sorprendió en un principio? A propósito, recuerdo una anécdota de Goya. Cuando el célebre López estaba haciéndole el retrato, al concluir lo que los pintores llaman la primera pasada, le dijo Goya, espérate que voy a darte una lección sobre pase de muleta. El toro voluntarioso que se cuadra al primer pase no necesita de más telonazos. Impaciente López por continuar su obra, hubo de interrumpirla diciendo, ¿y a qué viene esa lección? La lección es, y repuso Goya, que el retrato está terminado. Tras un repaso de las obras en las que González Martí considera más significativas de la trayectoria de Pinazo, aparece la mención a la medalla de 1897, lo que nos ha permitido fechar la crónica. Y por último, dice, la medalla que le ha proporcionado su último triunfo al retrato del comerciante Mellado, cuadro que alcanzó la única primera medalla en la pasada exposición y que por primera vez se da a un retrato y a un lienzo de pequeñas dimensiones. Actualmente continúa, está pintando un techo para el palacio de la familia Fontanals, hoy sede de las Cortes Valencianas, genial como todo lo suyo, y que al admirarlo, lo mismo que con todas sus obras, surge en la memoria del que las contempla el recuerdo de las obras del primer pintor de este siglo, el inmortal Goya. Un detalle de su vida íntima para terminar. Al visitarle estos días, le encontré con la cara y la cabeza envuelta en pañuelos. Y eso, maestro, nada, un golpe que recibí el otro día jugando a pelota. González Martí acaba de enumerar, de forma muy sintética, gran parte de los aspectos fundamentales sobre los que se basa la obra del pintor. La reflexión sobre la naturaleza, el pensador y el pintor, la poética de lo inacabado, las referencias a la gran tradición, la modificación de los formatos, la referencia a su discurso de ingreso en la Real Academia, de la ignorancia en el arte, y finalmente la cercanía en el trato personal de las aficiones populares del pintor. A señalar, también, el doble acercamiento de González Martí a la figura de Pinazo. Antes hablábamos de una caricatura satírica y de unos versos casi impresentables, y ahora un dibujo rápido, casi tomado de una fotografía, y un estudio analítico y sintético del pintor. En 1898, un año después, se incorpora al álbum de autógrafos de Amelia Cuñat y Monleón un retrato a la acuarela de Manuel González Martí, realizado por José Pinazo. Obra, en palabras de Jaume Coy, de gran vigor e interesante cromatismo. Entre 1900 y 1903, podemos fechar esta interesante fotografía, custodiada en los fondos del Museo de Cerámica. En ella aparecen, izquierda y derecha, Ignacio Pinazo Martínez, Manuel González Martí, el periodista Vicente F. Castell, El Mundo Bonet y José Pinazo Martínez, contemplando el autorretrato de Pinazo, hoy en el Museo Municipal de Barcelona. Por el mobiliario que aparece en la imagen y el espacio fuera de cámara, sabemos que la foto está tomada en el estudio de la Casa de Godella, y por la pose de los distintos intervinientes, deducimos que el fotógrafo fue Ignacio Pinazo Martínez. Tras la obtención, en 1899, de su segunda primera medalla, tanto el Museo Municipal de Barcelona como Máster del Museo de Arte Moderno de Madrid mostraron interés por adquirir sendos autorretratos del pintor. El de Barcelona adquirió en 1903 el fechado en 1900, que aparece en esta fotografía, y el de Madrid el autorretrato con sombrero de 1901, en 1914. Tras las respectivas reordenaciones de colecciones, el de 1900 pertenece al Museo Nacional de Arte de Cataluña y el de 1901 al Museo Nacional del Prado. En 1903, el 16 de diciembre, es Folchi quien ahora firma una crónica de una exposición de Ignacio Pinazo en el Círculo de Bellas Artes de Valencia. La crónica, de nuevo, alcanza relevancia. El alma gozó tanto al contemplar en aquellos trozos de lienzo, encerrados en lujosas tallas de oro, la realidad misma conquistada a fuerza de talento, el mundo visto a través de la privilegiada grandeza de un genio, retratada la vida que nos rodea con los exactos caracteres y rasgos de las personas que diariamente ven nuestros ojos. Nadie como Pinazo ha sabido ver los maestros del Renacimiento, a Greco, a Velázquez, a Goya. Nadie tampoco como él supo ser personalísimo, reproduciendo con serena verdad la naturaleza a través de su original temperamento. Francisco Alcántara, el distinguido crítico madrileño, decía no a mucho. Por eso, Domingo Marqués ha pintado cabezas soberbias. Raimundo Madrazo es un retratista e insigne, pero los retratos de Pinazo ofrecen caracteres tan singulares que los hacen superiores a todo lo que se ha pintado, desde Goya hasta hoy. Y repite algunos de los comentarios que ya había publicado en 1898, los relativos a la poética de lo inacabado, a la ignorancia en el arte, a la reproducción de la naturaleza. En 1904, la Diputación de Valencia convoca de nuevo oposiciones al pensionado en Roma. Las anteriores, las convocadas en 1902, tuvieron desenlace desafortunado. Chesky Castañer, siguiendo la investigación desarrollada por Carmen Gracia, lo resume de la siguiente manera. José Pinazo Martínez, considerando que tenía méritos suficientes, se plantea la posibilidad de estudiar en el extranjero, optando a una de las pensiones que la Diputación de Valencia y la Academia de Bellas Artes otorgaban cada año. Para presentarse a ellas, en el caso de la Diputación de Valencia, eran condiciones indispensables. Ser valenciano, no tener más de 25 años, estar matriculado en la Academia de Bellas Artes y no haber disfrutado de pensión alguna con notoriedad. Para Pinazo existían de entrada dos problemas. Uno, no haber nacido en Valencia. Otro, no haber estudiado en San Carlos. Este último lo soluciona matriculándose en la Academia del Antrecurso 1901 y 1902, seguramente como mero trámite, ya que sus calificaciones revelan el poco interés que demostró. Antes incluso del inicio de los ejercicios, una gran mayoría de los corpusantes recurren ante el Tribunal la presencia de Pinazo al considerar que incumple el reglamento. Con todo, los ejercicios continúan y finalmente el jurado declara desierta a la oposición y propone repartir el dinero de la pensión en bolsas de viaje para los cuatro concursantes que habían obtenido puntuación en el ejercicio definitivo. Interviene la Diputación y se decide otorgar sendas gratificaciones de 2.000 pesetas a cada uno de los opositores, José Pinazo Martínez y Fernando Vizcaí Albert, que habían obtenido mejor puntuación. Durante el desarrollo de la oposición, el diario El Pueblo desarrolló una amplia campaña de apoyo a Fernando Vizcaí, simpatizante del Partido Republicano de Blas de Baño. En 1904 se convocan de nuevo las oposiciones. José Pinazo se inscribe, así como lo hace también su hermano Ignacio, a las de Escultura. Los ataques del pueblo se recrudecen, extendidos ahora a Ignacio, lo que posiblemente induce a José a no presentarse a las oposiciones. En el archivo de la Casa Museo Pinazo, en el expediente relativo a las oposiciones de Ignacio, se conservan, juntas diversas noticias de las algarabías que se produjeron durante el desarrollo de los ejercicios, abundantes cartas y noticias relativas a la exposición y un pasquín denostando el artículo que el periodista Vicente F. Castell, al que veíamos en la fotografía anterior, había publicado en el Mercantil Valenciano defendiendo la candidatura de Ignacio. También se conserva una caricatura del escultor realizada por Folchi, que sin duda acompañó el artículo de F. Castell. Ignacio gana las oposiciones y marcha a Roma y luego a París. José viaja también a Roma y luego a París y Londres. Y entre las cartas que se custodian en ese legajo hay una muy significativa. El 3 de mayo de 1904, Manuel González Martí traslada a Ignacio Pinazo Martínez diversos aduntos profesionales y añade Mi objetivo principal es participarte que el día 30 de este mes, a las 9 de la mañana y en el camarín de la Virgen de los Desamparados, me caso. Como creo que sería grande falta dejar de comunicártelo de modo oficial, así lo hago. Bueno, remitiéndote con los recuerdos a tu padre, un fuerte abrazo de tu buen amigo Manuel González. En 1908, en su estancia en París, Ignacio Pinazo Martínez reprodujo, por encargo del arqueólogo José Ramón Meli Dalinari, director del Museo de Reproducciones Artísticas La Dama de Eche. La dama, descubierta a primeros de agosto de 1897, había salido de España a finales del mismo mes y casi inmediatamente después se iniciaron las gestiones para retrotraer los permisos que habían permitido su exportación legal. Melida consiguió del Museo del Louvre permiso para reproducirla. Pinazo reprodujo la dama y Melida autorizó a Pinazo a realizar las copias que le fueran demandadas. Así, el British Museum, el Metropolitan de Nueva York, la Torre Eiffel, el propio Museo Nacional del Prado, fueron instituciones que adquirieron enseguida copias de la dama. Manuel González Martí y Amelia Cuñat fueron algunos de los íntimos amigos a los que Pinazo obsequió con una copia. Interesaría comprobar en el interior del yeso la inscripción que realizó Pinazo con el fin de indagar, si es posible, la fecha en la que se produjo el obsequio. La reproducción de la dama de Elche fue un trabajo fundamental para entender la evolución de la producción escultórica de Pinazo Martínez, como la testigo a esta imagen conservada en el Museo Nacional de Cerámica, en la que aparece el escultor trabajando en una pieza, hoy desaparecida, que se tituló Alegoría de la dama de Elche y que fue la inspiración de la fantasía sobre la dama de Elche elaborada por González Martí y la Escuela de Cerámica de Manises. En 1909, José Pinazo Martínez dibuja un retrato completo al carboncillo que regala a Manuel González Martí, quien posteriormente lo incorpora a la colección permanente del Museo Nacional de Cerámica. En agosto de 1916, podemos fechar un interesante y sobre todo honrado artículo de Folchi titulado La exposición de Bellas Artes 3 José Pinazo Martínez, a la que se ha referido en extenso Esther antes en su conferencia. En el artículo digo honrado porque González Martí le pone las pilas a su amigo. Se trata de la exposición de la juventud artística, organizada para recaudar fondos con destino a aquella gran iniciativa promovida por Sorolla que era el Palacio de las Artes e Industrias. Folchi analiza la evolución de la pintura de su amigo desde lo que denomina la honrada pleitesía al natural, ejemplificada por la desaparecida obra Aiva, a la que califica de arte amplio, grande, impresionista, en el que se unen las grandes luminosidades con la franca ejecución y señala yo como nadie admiraba aquel arte, bien lo sabe Pinazo. Tras su viaje a Roma, sigue Folchi, Pinazo evoluciona siguiendo el influjo de la obra de Zuluaga, mirando a los museos y decide, como ya han decidido el propio Zuluaga y Anglada, ser el mismo. Y de ahí sale Floreal, obra admirable, valenciana en todo, menos en su ejecución. Y yo me pregunto, ¿qué Pinazo me gusta más? ¿El de Aiva o el de Floreal? Y como en los juegos no se puede contestar los dos, espero la definitiva manera que tras estas preocupaciones adopte el maestro, que siempre será grande y triunfador, porque tiene genio, retina valenciana y dominio de la técnica. Fuera del texto. Floreal siempre ha sido un cuadro absolutamente difícil de interpretar. Incluso Esther se ha atrevido a poner la imagen, a anunciarlo, pero no ha seguido más allá en su valoración. Tercer episodio. Manuel González Martí, autor de Ignacio Pinazo, su vida y su obra. 18 de octubre de 1916, fallece Ignacio Pinazo Camarlén. González Martí tiene ya 39 años, vive en Valencia, ejerce como profesor en la Escuela de Cerámica de Manises y acaba de publicar Goya en Valencia y las tablas de los pintores Llanos y Almerina del siglo XVI. José Pinazo Martínez vive en Madrid, tiene ya 37 años y dos hijas. Ignacio Pinazo Martínez acaba de ganar su primera medalla con Floreal y está iniciando la internacionalización de su obra. Ignacio Pinazo Martínez tiene 33 años, está todavía asimilando el fracaso de su segunda medalla en la Nacional de 1915, aspiraba a la primera y se encuentra de viaje en México. González Martínez se afana rápidamente en componer el texto principal de Ignacio Pinazo, su vida y su obra y lo presenta a los Juegos Florales promovidos por los Rad Penat en 1917, que imagino se celebrarían en el mes de julio. De hecho, González Martí firma el texto en Burgasot-Godeia en el verano de 1917. Meses más tarde, el texto, pensemos que corregido y aumentado, es leído por su autor en La Velada, que con motivo de la erección del monumento a Pinazo, se celebró en el Paraninfo de la Universidad Valenciana la tarde del 9 de febrero del 18. El libro es editado por el Instituto General y Técnico en 1920, anotado y adicionado al tiempo de la impresión, tal y como figura en la página 169, y se termina de imprimir el día 26 de enero de 1921, fecha de la recepción del autor en el Centro de Cultura Valenciana. Este intenso, desde el XVII hasta el XXI, largo y largo proceso de elaboración y reelaboración del libro permite a González Martí, me atrevo a decir, que con el apoyo de José y de Ignacio, elaborar un texto no sólo clave para el relato biográfico de Ignacio Pinazo y para la comprensión del significado de muchas de sus obras, sino que además es concebido como un documento integral al que se incorporan diversos apéndices de claro interés historiográfico. Un apéndice documental, un apéndice bibliográfico, un catálogo de la obra y un conjunto de láminas. El texto se estructura en 13 capítulos dedicados a analizar la vida del pintor y en 11 a estudiar su obra e incorpora, intercalados en la composición, 51 dibujos. Contiene numerosos datos relativos a la vida familiar, producto, sin duda, de la cercanía del autor hacia el pintor. Pero interesa referirse tanto al apéndice documental como al bibliográfico, en el que solamente se incluye, el propio González Martí, solamente incluye un texto suyo, publicado en 1899 en el Correo de Valencia. Ambos apéndices aparecen correctamente referenciados y constituyen una fuente documental sumamente significativa, pues han sido reutilizados por distintos autores para investigar y trabajar sobre la historiografía de la pintura valenciana. Pero sin duda, el catálogo de obras y el conjunto de láminas incorporadas constituyen aportaciones no sólo inusuales para su época en el estudio de un pintor reciente, sino que se han desvelado como fuentes documentales fundamentales para el estudio de la obra de Pinazo. El catálogo, al que hoy podemos reprochar que no contenga todas las medidas de las obras, se estructura en diversos epígrafes. Epígrafe A, retratos con 78 entradas más tres entradas abiertas, las relativas a varios retratos y estudios de José Pinazo, otros retratos de Ignacio Pinazo Martínez y varios. Para cada uno de los retratos se indica quién es su propietario actual, el de momento. González Martí aparece como el propietario del matrimonio del Forcai. Epígrafe B, cuadros de composición o estudio, con 87 entradas, con una entrada abierta titulada Varios estudios de Pepito e Ignacito. De nuevo, en todos se señala la propiedad. El epígrafe C, que se subdivide en apunte o repentes, clasificados por tamaños. Aquí sí que se incorpora y se cita el tamaño. Y a su vez como asuntos valencianos y otros asuntos. Total, 63 entradas. Obviamente no es, ni mucho menos, el inventario de la obra de Pinazo, pero sin duda evidencia el gran interés de González Martí, y en mi opinión de José y de Ignacio, por reflejar las obras que consideraban más significativas de la producción paterna. Para 10 de las 69 obras reproducidas en las láminas, la imagen incluida en el libro de González Martí constituye su único testimonio. Este excepcional esfuerzo de Manuel González Martí le valió una inusitada recompensa. El 13 de abril de 1921, un significado conjunto de personajes de la creación artística valenciana le ofrecieron un banquete con motivo de la publicación del libro. Entre ellos estaban José Benlliure, Salvador Pinazo, el presidente de la Juventud Artística Valenciana, Francisco Almarche, presidente del RUAT Penat, Salvador Pinazo Bois, Juan Iborra, Antonio Fillol, Constantino Gómez, autor de la lámina, José Navarro, Vicente Gómez Novella, Carmelo Vicensuría, Eduardo López Chavarri, Ricardo Verde, Antonio Esteve, Ramón Stolz, Ismael Blat, Luis Viguer, Decirio Pla, Ignacio Pinazo y José Pinazo Martínez, que firmaron en último lugar. En 1971, coincidiendo con la inauguración de la Sala Pinazo en el Museo Nacional de Cerámica, el Ayuntamiento de Valencia reeditó el libro, suprimiendo el apéndice catálogo e incorporando 49 láminas, tres de ellas en color, de las que 31 son novedad absoluta respecto a la anterior edición. El concejal presidente de la Comisión de Cultura, impulsor del proyecto editorial, fue Rafael Ferrer Estiurana, quien en 1982 donará diversas obras de Pinacio Camarleng al Museo de Cerámica. Cuarto episodio. Una relación entrañable. Manuel González Martí, José Pinazo Martínez. Y recurrimos a la correspondencia. El inicio de los años 20 es duro para José Pinazo. La relación con sus suegros está deteriorando su matrimonio. Por ello, renuncia expresamente a su residencia madrileña y su vida transcurre entre Buenos Aires y Godella. En este contexto de crisis familiar, hay que entender la carta que el día 17 de abril del año 2026, a bordo de la infante Isabel, dirige a Manuel González Martí y, estreñado por no haber recibido contestación a su anterior carta, le pide noticias. Dice, Lleva 14 días embarcado. Le faltan dos para llegar a Río de Janeiro, desde donde enviará la carta. Luego a Montevideo y el 23 en Buenos Aires, desde donde volverá a escribir. Envía saludos para Amelia y firma como su mejor amigo. Años después, el 13 de mayo de 1927, José Pinazo escribe a Manuel González Martí recordando días pasados en compañía de Manuel y de Amelia entre sus naranjos. Magdalena y las chicas me encargan sus afectos para ustedes. Para ti, un fuertísimo abrazo. El matrimonio Pinazo-Machanz ha superado sus crisis y en las cartas adquieren de nuevo presencia Magdalena y las niñas. En la carta que el 19 de enero de 1929 dirige José a Manuel González Martí aprovecha para acusar recibo de su libro Los grandes maestros del Renacimiento y dice Magnífico por todo. Yo satisfechísimo de que tu cariño me haya hecho ofrenda de ese trabajo tan perpetuo y de que mi nombre esté a la entrada. Preciso, acabado y de alta amenidad educativa. El prólogo de Pepe Francés ya lo conocía. Me lo leíste tú. Magdalena y las niñas te felicitan. Afectos para Amelia, fraternalmente tuyo. Luego hay una referencia a la dimisión de Benlliure de la sección Dirección de Museos y Pinazo añade Excuso decirte lo que pienso y deseo. Dime lo que hay. Como si entendiera que quien debía sucederle era el propio González Martín. Esta mención me produce un interrogante que no sé desvelar. Cuando José Benlliure dilimite como comisario regio y es nombrado delegado regio de Bellas Artes de la provincia de Valencia Manuel González Martí es en 1924, no en 1909. Mariano Benlliure continuaría siendo director del Museo de Arte Moderno hasta 1931. En cualquier caso merece la pena y mucho detenerse en esta publicación. Tras el éxito de Pinazo su vida y su obra González Martí aborda un nuevo proyecto editorial que va a superar en cuanto a su formalización el libro sobre el pintor. Tras la portada que responde a honor original de Gregorio Muñoz Dueñas premiado por el Ministerio de Instrucción Pública y Vías Artes en 1924 sus más de 300 páginas se dedican tras un prólogo de José Francés y una introducción sobre el Renacimiento del propio González Martí a los maestros Leonardo da Vinci Alberto Durero Rafael de Urbino Juan de Juanes Francisco Rivalta José Rivera Pablo Rembrandt y Jacobo Callez. Cada capítulo comienza con una letra capital diseñada por María Leandro a modo de pieza cerámica y que conforma un abecedario que también fue premiado en el concurso de 1924. Para cada uno de los maestros estudiados Folchi dibuja un retrato. Pero quizás lo que más nos interesa resaltar es el dibujo de Luis Dubón dedicado a Folchi y la dedicatoria de Manuel González Martí a José Pinazo Martí. Aleximio pintor José Pinazo Martínez mi amigo de la infancia mi hermano en ideales que sabe imponer a sus inmortales lienzos la juventud espléndida y optimista del alma valenciana con toda mi religiosa devoción Manuel González Martí. Poco hay que decir ante una dedicatoria así. La siguiente carta de José a Manuel custodiada en el archivo del Museo Nacional de Cerámica es del 5 de marzo de 1929. Aquí la referencia es a las actividades que González Martí realiza como presidente de los RAD Penal y a un artículo publicado en el Sol en el mismo día los grandes maestros del Renacimiento que la adjuntan. La fecha induce a pensar que la publicación efectiva o por lo menos la distribución de la obra fue en 1929. Pinazo da cuenta de una enfermedad de la que se encuentra mejor y se despide diciendo dedícanos algún ratito que ya sabes cuánto nos agradan vuestras noticias. Dos años después el 3 de diciembre de 1933 fallece José Pinazo a la temprana edad de 53 años víctima de una enfermedad contraída tiempo atrás y de un contagio de ántrax del verano anterior. No contamos con testimonios de pésame de Manuel González Martínez. Quinto episodio Tengo que comentarte un proyecto que he concebido. El compromiso de Ignacio Pinazo Martínez con las nuevas salas del Museo Nacional de Cerámica. El 27 de septiembre de 1963 Manuel González Martí convoca a Ignacio Pinazo Martínez por carta para darle cuenta de un proyecto que ha concebido y que si fuera de tu aprobación lo realizaríamos. La carta se despide con sigue trabajando mucho y recibe un abrazo de tu viejo amigo y admirador. De esta carta se custodian tanto la minuta en el Museo Nacional de Cerámica como la remitida en la Casa Museo Pinazo. En el archivo familiar curiosamente junto con otras remitidas por Javier Huertlick relativas a la creación y organización de una sala de escultura Pinazo en la planta baja del Museo de Villas Artes de Valencia. En aquellas fechas González Martí ya no era director del Museo de Villas Artes. Lo había sido hasta 1964 según la web del Museo de Villas Artes de Valencia y hasta 1959 según la web del Museo Nacional de Cerámica. Por lo que sin duda se trata de una referencia a la idea de la sala de los Pinazo en el Museo de Cerámica. González Martí tenía 86 años e Ignacio Pinazo 80. Sigue trabajando mucho y recibe un abrazo de tu viejo amigo y admirador. En los años siguientes González Martí debió ir conformando su programa completo para la ampliación del Museo. Una interesante carta de Vicente Ibáñez de Lara a González Martí dos años posterior en junio de 1965 describe el proyecto para dotar de contenido a las cinco nuevas salas del Museo Nacional de Cerámica Los Pinazo Padre e Hijos constituye la primera. Sin duda González Martí y Pinazo Martínez en su entrevista de principios de aquel año de 1963 comienzan a debatir el contenido de las salas y la procedencia de las obras. En las conversaciones estaría la discusión sobre el hilo argumental de la sala. Ambos eran conocedores del importante conjunto decorativo que Pinazo Camarlén había creado para el desaparecido Café León de Oro y el estado de conservación plegado en el que se encontraban los cuatro lienzos de gran formato. La recuperación de ese conjunto podría perfectamente ser el hilo argumental al que cabría añadir alguna referencia de los trabajos decorativos del también desaparecido Café España. En 1965 ese mismo año de la carta de Ibaña de Lara Ignacio Pinazo Martínez donó dos dibujos de gran tamaño que representan asendos guerreros y por tal estandarte que cabe relacionarlos con las pinturas que su padre había realizado para el Café España. Estas pinturas estaban y están desaparecidas y las imágenes que se conservan del interior del café no permiten identificar de forma veraz ninguna de ellas. Pero tanto González Martí en la descripción del local que publica en Pinazo su vida y su obra como en una nota escrita por Pinazo Martínez sobre otro dibujo de la misma serie que se custodia en la Casa Museo Pinazo se hace referencia al Café de España como destino de las obras definitivas de estos dibujos. Estaba trazado el plan. González Martí consiguió la colaboración de la Caja de Arroz de Valencia y de Doña Juana Ribes que adquirieron y cedieron los lienzos tarde de carnaval en la Alameda de Valencia y el Cuento de las Cabras y consiguió también que el Ministerio adquiriera a Alfonso Pampló Lerena las obras Bella Herida por Cupido y los sobrinos de Pampló también conocido como Conversación en la Serre. Es importante insistir en la labor de recuperación de patrimonio mueble realizada por González Martí con respecto al antiguo Café León de Oro. Lilian Cuesta y Pilar Garrido lo cuentan así en 2016. El tesón de Manuel González Martí hizo posible volver a reunir en 1970 casi un siglo después en el Museo Nacional de Cerámica los lienzos de Emilio Sara e Ignacio Pinazo que habían decorado las paredes del León d'Or. Tras el cierre del café González Martí tiene localizados los lienzos que fueron repartidos entre las hermanas Matilde y María Pampló. En 1920 junto al fotógrafo José María Cabedo toman una imagen de la tarna de carnaván en la Alameda que se encontraba almacenada en el desván de María. Cuando transcurridos 50 años los lienzos salen a la venta González Martí no escatimó esfuerzos para conseguir la financiación que permitiera sufragar la compra de los cuadros del León d'Or. De esta manera gracias a Manuel Llano miembro del patronato del museo y a las adquisiciones efectuadas por la caja de ahorros y por doña Juana Ribes en 1971 pudo inaugurarse la sala de los Pinazos en el museo. La colección se completaba además con los dos lienzos de Emilio Sala que fueron adquiridos y donados al museo por el matrimonio formado por María Ross y Giacomo Laurivolpi. Ignacio Pinazo desarrolla por aquellos años una intensa actividad expositiva que inicia en noviembre de 1964 en el Círculo de Bellas Artes de Valencia que continúa con posterioridad en exposiciones en Madrid y otra vez en Valencia y concluye con su muerte en octubre de 1970 mientras preparaba una exposición para Barcelona. La pieza que encabeza el catálogo de 1964 es el retrato de Lucrecia Bori que un año antes Ignacio Pinazo Martínez tras la conversación con Manuel González Martí había pasado de yeso a mármol. Durante la inauguración según cuentan las crónicas González Martí pronunció una semblanza de Pinazo Martínez. El retrato de Lucrecia Bori ingresó en el Museo Nacional de Cerámica en 1965 como donación de Ignacio Pinazo Martínez. El legado de Ignacio Pinazo Martínez se acrecentó con otras piezas de singular interés. Por las fechas en las que se produjo es obvio que Manuel González Martí era conocedor de la primera relación matrimonial que Ignacio Pinazo Martínez había tenido con la soprana argentina María Herminia de Giovanni Repeto y cuyo nombre artístico fue María Luisa Labán. Los registros de prensa sitúan a María Luisa en Madrid desde mediados de 1906. Ignacio Pinazo dedicó a su vuelta de París en 1908 varios años de su vida al Belcán. ¿Dónde se conocieron a Ignacio y María Luisa? Es una incógnita. María Eugenia Evañez Guardiola biógrafa de Ignacio Pinazo Martínez apunta que el escultor viajó a Argentina en 1908 y trabajó en el Teatro Victoria de Buenos Aires. Marchó luego a Cuba en la compañía de zarzuela del Teatro Albisú. Actuó también en México DF y en Nueva York a donde acudió a escuchar a la propia Lucrecia Mori. El matrimonio entre Ignacio y María Luisa se celebró el 21 de noviembre de 1910 en Buenos Aires según relata ABC en su edición de 18 de marzo de 1911. Se tiene constancia de que María Herminia o María Luisa abandonó Valencia o Barcelona hacia Buenos Aires probablemente en marzo de 1914. Por esas mismas fechas Pinazo Martínez y Ignacio estaba dedicado plenamente a elaborar su escultura El saque con la que concurriría la exposición nacional de 1915. La sala Pinazo se convertía en un lugar excelente para albergar los retratos que Ignacio Pinazo con Marlen había realizado de su nuera y que conociendo el carácter de mi abuela tenían mal acomodo en la casa familiar. Así, el retrato de María Luisa Laval citado ya por González Martí en 1920 se convertiría por el retrato de Dama en 1971 luego de Dama de Rosa en 1981 y tras la publicación Redescubrir Pinazo recuperaría el nombre inicial retrato de María Luisa Laval. Junto con el retrato ingresaron al Museo Nacional de Cerámica las obras Perrito, Lulú y Belleza con Flores sin duda vinculadas con María Herminia de Giovanni. Completaban la sala Pinazo el retrato que Ramón Mateo había realizado a José Pinazo Martínez en Cuba en 1921 y para el que desconocemos el procedimiento de ingreso y también el modelino en bronce del monumento que Ignacio Pinazo Martínez hizo a su padre en 1949. A Pinazo Martínez la ciudad le había dedicado una escultura obra de Vicente Navarro Romero que se ubicó en los jardines de la audiencia todavía emplazada en el Palado de la Generalitat que fue objeto de una velada en la Universidad de Valencia en la que González Martí leyó también el texto volvió a leer el texto de su biografía sobre Pinazo Camarley. Durante la guerra civil en los jardines se instaló un refugio antiaéreo y por las razones que fuera la escultura se deterioró mucho. En 1949 Ignacio Pinazo Martínez ofreció al ayuntamiento la posibilidad de hacer ex novo un monumento a Pinazo Camarlenc y trabajó sobre dos modelos uno sedente y otro en el que el pintor aparecía de pie siguiendo la tradición de los monumentos urbanos valencianos dedicados a pintores Rivera Juan de Juanes. El ayuntamiento seleccionó la estatua del sedente e Ignacio Pinazo donó el modelino al Museo Nacional de Cerámica probablemente en yeso ocupándose el propio museo de su fundición bajo la supervisión de Ignacio Pinazo. Sin duda Ignacio Pinazo mi abuelo fue parte importante de la iniciativa de la sala Los Pinazo Padre e Hijos que bajo las sucesivas direcciones del Museo Nacional de Cerámica no sólo ha sido acrecentadas con donaciones privadas como la de Rafael Ferreres Ciurana en 1982 y como adquisiciones como la reciente del espléndido Desnudo de Frente de 2016 ya citado por González Martí en su libro de 1920 sino también con la publicación del catálogo Redescubrir Pinazo un autor y su sara en el Museo Nacional de Cerámica documento en el que he basado la práctica totalidad de este relato. Acabo con las palabras que le oí a Manuel González Martí dirigir a Ignacio Pinazo Martínez en su última visita a este museo allá por el verano de 1970 visita en la que tuve el privilegio de estar presente Ignacio será una gran sala rica en obras de arte en la que Valencia podrá ver y sentir tu enorme filial enorme amor filial y de hermano tan profundos ambos que gozosamente te has desprendido de toda la obra expuesta para que el visitante pueda formarse justo concepto del lugar preeminente que en el arte pictórico español o el contemporáneo ocupa el nombre de Pinazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias José Ignacio. Bueno, ahora si alguien de la sala quiere dirigir alguna pregunta al ponente. Muchas gracias por una comunicación tan amena que a estas horas de la tarde se agradece mucho y por el esfuerzo que seguramente has hecho. Dos cuestiones que me interesan mucho. La última acabas de decir que es que esta pieza pequeñita que es el modelo de la escultura de Ignacio Pinazo por su hijo Ignacio Pinazo en el Tínez probablemente la donará en Escayola y aquí se pasará. No tenemos información. No tenemos no hay información pero igual que el abuelo sí que hace un esfuerzo sí que hace un esfuerzo por pasar de yeso a mármol el retrato de Lucrecia Boric que además cuando en esas exposiciones mi abuelo vendía y ahí consta documentalmente un catálogo con los precios de las obras pero hay algunas que no tienen precio es decir hay algunas que él las quiere exponer pero se las reserva. Obviamente en aquella exposición de 1964 Lucrecia Boric está sin precio como también hay un retrato de mi madre que también está sin precio y recuerdo alguna otra es decir es evidente que él está haciendo un esfuerzo económico para donar una determinada obra perdón la pastilla pero no me consta que pasara a bronce no nos consta que pasara a bronce la figura sedente de Ignacio Pinazo Martínez igual que sí que hay un recibo del sacado de puntos previo a la finalización de Lucrecia Boric además todo ello guardado en el mismo paquete de documentos entiendo que probablemente la donación que está documentada como está documentada pues no hace una referencia clara a si se dona un yeso o se dona un bronce también tengo claro que el abuelo era sumamente puñetero y preciso con sus fundiciones es decir que era una persona que repasaba sistemáticamente los modelos en cera y él comentaba yo no sé si ya me viene el testimonio a través de mi madre o directamente de él que cada vez que había que pasar a hacer una fundición era casi como si hubiera que volver a hacer la pieza y la otra la otra cuestión es relativa a esto de la poética inacabada en estas referencias de Manuel González Martí no sé qué tanto ves tú en esa definición tan maravillosa de que si hay que pasar la mano para saber si una pintura está terminada o hay que contarle las pestañas qué tanto de aprendizaje que quizás el propio Pinazo Ignacio Pinazo Camarlén haya sobre Manuel González Martí o sea qué pudo haber de docencia no sé de alguna manera de comunicarle que hasta dónde está una pintura inacabada porque me parece una expresión más cercana a Pinazo quizás que el propio González Martí claro pero fíjense que al principio del artículo enseguida lo primero que dice González Martí es que hay que escuchar a Pinazo es decir como Pinazo tiene multitud de aforismos multitud de escritos los conocéis pero son básicamente están pensamos que están realizados en los últimos años de su vida no porque deje de pintar sino porque es cuando más le apetece escribir pero en ese momento tan temprano probablemente él está formando su propio cuerpo su propio corpus teórico y esos interlocutores es decir González Martí es uno de los primeros interlocutores es una de las primeras personas que está allí ¿cómo se establece el contacto? pues no sé si sabemos por la cercanía de la de la residencia de verano de González Martí por las propias inquietudes del propio González Martí pero hay un contacto y ahí hay un contacto que enseguida une porque además por otro lado hay que tener en cuenta que Pinazo Camarlén es una persona que procura la enseñanza de sus hijos enseguida es decir es el padre absolutamente ajeno a la práctica habitual que quiere que sus hijos sean lo mismo que es él y entonces les pinta en numerosas ocasiones pintando cuadros que a veces yo he pensado bueno esto es que él estaba fomentando que sus hijos fueran artistas o es una especie de autorretratos o de trasuntos de la infancia feliz que él nunca tuvo es decir una infancia en la que sus hijos se pudieran expresar con libertad que se pudieran sentar delante de un lienzo la vida la infancia de Pinazo Camarlén fue una infancia dura y puñetera entonces cuando les está pintando les está pintando pintando cosas pues no sabes muy bien ya les estás fomentando parece ser que sí que les ayudaba que les enseñaba y probablemente en esas enseñanzas quizá el tema de lo inacabado el tema de la observación del natural el tema de lo que las cosas que está diciendo González Martí probablemente en una fecha tan temprana estén destiladas como bien has apuntado del propio Pinazo por eso me parece un artículo con ser un artículo de prensa así teóricamente crónica una crónica más o menos rápida me parece un artículo muy significativo porque además muchas de las cosas que luego González Martí va a desarrollar en el estudio de la obra de Pinazo a lo mejor en su libro de 1920 están ya intuidas ahí están ya empezadas a decir en ese momento muchas gracias por la conferencia no se oye verdad no todavía no estoy afónica estoy afónica pues yo es que me lo acerco muchas gracias por la conferencia porque aquí en el museo se quiere muchísimo a Pinazo de hecho tiene una sala los amigos del museo acabamos de editar para el redescubrimiento de la dama arriba una pequeña exposición en la que hay una interlocución entre Folchi y Pinazo la dama Pinazo de hecho con la dama Pinazo comenzamos los talleres creativos en el Museo Nacional de Cerámica en el 19 en 1999 perdón 1999 y ese taller de las damas de Elche que tenemos una colección de 22 damas luego fueron a la UNESCO París en una exposición que se hizo la Politécnica de Patrimonio para despedir a Federico Mayor o sea que llevamos una trayectoria con las damas de Elche ya desde los comienzos que empezamos en el museo muchas gracias el tema de la dama de Elche es curioso porque a veces nunca sabes si existen las casualidades o fue una gran oportunidad es decir Meli Dalinari que es José Ramón Meli Dalinari es un arqueólogo que además es el que va a descubrir el teatro de Mérida que además es hermano de Arturo Meli Dalinari que es el arquitecto de los principales estructuras que cubren el botánico es decir que se establece una relación creo recordar que tenía poca relación con la familia Pinazo pero esa familia esa relación se establece a través de Ferrán que en aquel momento nunca me acuerdo del nombre de Ferrán porque está Alejandro Ferrán Ángel Ferrán es el escultor y el padre fue director del Museo del Prado creo que también se llamaba Alejandro no recuerdo y Alejandro Ferrán padre e Ignacio Pinazo Camarlenc en alguno de los viajes de Pinazo son los que traban verdadera amistad es decir hay cartas en las que Pinazo les dice a sus hijos no dejes de saludar a don Alejandro lo siento no me acuerdo ahora o a don Domingo Ferrán no recuerdo como no dejes de saludarle es decir es a través de Ferrán cuando Meli Dalinari consigue el permiso del Louvre estaba peleando por conseguir el permiso del Louvre y necesita un escultor que reproduzca entonces bueno pues imagino que entre las opciones habla con habla con Ferrán y Ferrán le dice hay una persona que en este momento está becada por la Diputación Provincial de Valencia en Roma que se puede desplazar a París y que puede reproducir la dama la dama de Elche y la verdad es que es una situación magnífica y a nivel de anécdota Pinazo comparte estudio en el Bateau L'Avoir con Picasso y Picasso es posiblemente el autor de la fotografía en la que está Pinazo reproduciendo la dama del Che hay otras fotografías firmadas por Picasso y reproducidas en el libro Picasso y la fotografía en las que aparece Pinazo en su estudio ¿no? Sí, me agradezco aplausos 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 acuérdate